Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo. Bueno, Mazalí, en primer lugar, enhorabuena, porque... Muchas gracias, muchas gracias. Y en segundo lugar, doble enhorabuena, porque parece mentira que a estas alturas se tenga que luchar contra cordones sanitarios impuestos por el PSOE, por todos los socialdemócratas, por el grupo de los liberales, con el apoyo de los verdes, con todos los grupos de izquierda, parece mentira, ¿no? Bueno, realmente, a ver, esa es la tristeza, ¿no? Que además, siendo compatriotas, bueno, si es que ellos utilizan esa palabra que yo creo que les da también un poco de palo, pero a mí me dio mucha pena y además me dio rabia que siendo una compatriota, la persona que realmente se jactó a título personal de que iba a hacer el cordón sanitario para que Vox no entrara en esa vicepresidencia que era tan importante para la agricultura y la ganadería española, pues eso era lo que más me molestaba, que cómo era posible que alguien, dependiendo de tu propia nación, te pusieran las pegas del cordón sanitario para que no pudieras conseguir ese puesto, insisto, tan importante, no para Vox, sino para la agricultura y ganadería española. De modo que, sí, bueno, al final, ya sabes que le respondí con un vídeo donde le decía, usted no me está machacando a Vox, no me está agrediendo a mí, está agrediendo a muchos agricultores españoles y ganaderos, que no importa el cariz político ni lo que hayan votado, realmente necesitan y además tienen la exigencia y la petición de que les defendamos todos unidos en este Parlamento Europeo. Y bueno, yo así lo he entendido toda la vida, pero parece ser que otros no lo entendieron. Bueno, en cualquier caso, la verdad es que al final estamos aquí, hemos conseguido esa vicepresidencia, nos da una posición de ventaja y yo siempre he contestado cuando estas personas amigas mías han estado mandándome un montón de WhatsApp dándome la enhorabuena, que para mí es un honor, un honor poder servir y defender los intereses de los agricultores y ganaderos españoles, porque esa es la misión que yo tenía aquí y eso es para lo que hemos venido, para trabajar duramente y poder beneficiarles en lo que podamos y en nuestra, digamos, tarea diaria aquí. Y bueno, y en eso estamos, y en eso estamos. Sin lugar a dudas, la Comisión de Agricultura es de gran importancia para España, un país como el nuestro, pero que sigue teniendo muchos intereses en la agricultura y ganadería. ¿Cuáles son, Mazal, los principales retos que debe usted afrontar en esa comisión? Pues, a ver, yo diría que en estos momentos sería qué va a pasar con el acuerdo de Mercosur. A ver, seguro que tú es conocedor, hace unos meses, lo que sucedió cuando nuestros productores de naranja en el Levante se quedaron con, bueno, sin poder vender en el mercado de la Unión Europea, toneladas de naranjas, porque entraron las naranjas sudafricanas, que no cumplían la normativa exigida para las nuestras, para los mercados de la Unión Europea, y encima, para Mayor Inri, esas naranjas entraron haciendo dumping, es decir, para las personas que nos estén escuchando y que les suene a lo mejor raro ese nombre, significa que se estaban vendiendo por debajo del coste de lo que a nuestros agricultores les suponía el tener esa producción de naranjas. Con lo cual, lógicamente, la competencia era del todo desleal y se vieron afectados negativamente muchísimos de los productores de naranjas. De modo que ese es el reto que tenemos y, sobre todo, la preocupación que tenemos en el sentido de que qué va a pasar realmente si con los productos agrícolas y ganaderos que vengan desde esos países de Mercosur realmente van a exigirles la misma normativa y la misma normativa, me refiero, fitosanitaria. De modo que ese es, digamos, la gran incógnita y el gran reto que para nosotros supone la defensa de nuestros agricultores, y no solo los nuestros, Javier, sino el resto de los agricultores y ganaderos de los países miembros de la Unión Europea que se van a encontrar con las mismas vicisitudes. De modo que yo creo que ese es el mayor reto con el que nos encontramos ahora mismo en la Comisión de Agricultura en el Parlamento. Mazari, todos tenemos en la retina esas imágenes de litros de leche derramados por el exceso de cupos, esas naranjas sin recoger, esos camiones volcados en la frontera. ¿No va siendo hora ya de que en España los agricultores se den cuenta de que hay que defender sus intereses y que la pertenencia a la Unión Europea tiene que ser en beneficio de nuestros productos y no al contrario, al parecer? Vamos a ver, el gran problema que yo, y yo soy una recién llegada, quiero decir que como todo buen español me ha preocupado que efectivamente a nuestros agricultores les pasaran estas cosas, pero, Javier, yo la sensación que tengo por lo que estoy viendo es que para nuestra desgracia los, digamos, representantes políticos que ha tenido esta España nuestra de cualquier color, realmente no se han fajado aquí, no han peleado, y te pongo un claro ejemplo, vamos a ver, durante muchísimo tiempo los productos continentales, es decir, aquellos que se producen y que se recogen en la Europa central son los que son llamados productos sensibles, pero en esos productos sensibles nunca se han, digamos, metido la denominación ni los arroces ni los cítricos, que son los productos, digamos, de producción de los países mediterráneos, y eso es lo que hay que cambiar, es decir, si esos productos son sensibles porque benefician polacos, alemanes, tratar de decir lo que es Centro Europa, ya va siendo hora de que nosotros pongamos pies en pared y digamos, si esto se hace así con esos productos Centro Europa, nosotros también los necesitamos, y efectivamente, es que hay que pelear muy duro por cada uno de nuestros países, y no siempre el punto de salida es ventajoso para nosotros, yo creo que han hecho mucha dejación de funciones, y realmente creo que no debería de ser así, estamos aquí para pelear por los nuestros, también por el resto de los países miembros, pero fundamentalmente por el mandato que tenemos, millón y medio de españoles nos votaron, y millón y medio que hay que respetar, hay que servir y hay que defender, no sé si todos serán agricultores, pero te aseguro que muchos agricultores nos dieron su confianza, y no podemos permitirnos el lujo de defraudarles, ni por un momento, Javier. Pues espero que tengan éxito en ese empeño, Mazali, desde Bruselas la suponemos bien informada de lo que está ocurriendo políticamente en España, sabe que mañana no sabemos si tendremos investidura de Pedro Sánchez, sabe que en Murcia finalmente acuerdo con Vox, Ciudadanos y PP, ¿cree usted que pronto tendremos acuerdo para lo mismo en la Comunidad de Madrid? Yo espero y confío que los, sobre todo Ciudadanos, que siempre es el partido que parece ser, que bueno, que es que, como si nosotros fuéramos, no sé, marcianos, yo espero que se den cuenta de una vez que efectivamente no somos el enemigo y que lo único que estamos pidiendo es lo que realmente han votado los españoles, es decir, el reconocimiento, el respeto y la obligación de aceptar y de entender que el voto de los españoles que ha dado a Vox no se puede tirar a la basura, hay, insisto, un poco de respeto para esos millones de votantes que han confiado en Vox y lo único que tienen que, insisto, de ver que nosotros no somos el enemigo sino todo lo contrario, pero que si ellos realmente quieren ser y quieren llevarse el, digamos, la gobernanza de la Comunidad de Madrid, lo que tienen que pensar es que sin nosotros no van a ningún sitio, de modo que, insisto, espero que esos pactos lleguen a buen, a buen, a puerto seguro, creo que en Murcia se ha hecho muy bien, ha sido muy difícil, pero yo pienso que, y espero que vean las orejas al lobo y vuelvo a repetir, nosotros no somos el enemigo, somos un partido demócrata, constitucional, que lo único que queremos es lo mejor para España y en este caso lo mejor para los madrileños, de modo que, y en esas estamos también, de modo que yo espero que sí, espero que lleguemos a buen puerto por el bien de Madrid, sin lugar a ninguna duda. Eso esperamos, Mazalia Aguilar, eurodiputada de Vox y una de las vicepresidentas de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, enhorabuena, mucho éxito en el trabajo y muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocados. Ya sabes que es un placer y desde luego, muchas gracias por contar con mi humilde opinión, ya sabes que estamos a vuestra disposición para que, si alguna vez queréis volver a preguntar, estaremos encantados de poderos atender, como siempre, Javier, muchas gracias. Estaremos muy pendientes, gracias, Mazalia Aguilar, buenas noches. Gracias, conmigo.